Bien, muchísimas gracias por el contacto informativo. En efecto, el Consejo Nacional Electoral ha dado a conocer esta solución tecnológica y el diseño de la herradura electoral rumbo a las elecciones legislativas fijadas para el 6 de diciembre en nuestro país. De inmediato vamos a conversar con la presidenta del CNE, Indira Alfonso Isaguía. Buenas tardes, Venezuela. Para nosotros es de total complacencia haber presentado en forma pública en este evento en el que quisimos mostrar a los venezolanos y a las venezolanas, a las organizaciones con fines políticos que asistieron y que estaban ahí en primera fila, a la Comisión Logística Nacional, al Comité Logístico Nacional, que forma parte de todas y cada una de las instituciones que hacen vida y que hacen posible el evento preelectoral, electoral y postelectoral. E igualmente, con especial referencia, debemos hacer mención a más de 36 misiones técnicas que han sido invitadas en el mundo y que se conectaron en tiempo real. También tenemos más de 40 de nuestras misiones diplomáticas en el mundo y, bueno, un gran agradecimiento debo hacer al cuerpo diplomático que se estuvo acá presente en una sala especial para ellos, para que conocieran en primera línea lo que ustedes acaban de observar, lo que ustedes acaban de escuchar. Aquí hay un trabajo de muchos años. Solamente era presentarles a ustedes con la condición de servidores públicos, porque sí, nos honra hacer un servicio público, hacer el servicio electoral en total y absoluta disposición y compromiso al evento que hemos convocado, al 6 de diciembre, para que los venezolanos y venezolanas, de acuerdo con el mandato constitucional y lo establecido en las leyes de la República, pasen a elegir la mejor opción que consideren para elegir sus diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. El Parlamento estará el 5 de enero instalándose con unas autoridades que van a ser elegidas en condiciones óptimas. Ya mostramos la solución electoral, la tan ansiada máquina de votación con tecnología de punta, tal y como se lo merece este sistema automatizado y los propios venezolanos que han ido en el transcurrir del tiempo disfrutando y aceptando cada innovación que le hemos puesto al servicio para que con ella las garantías del secreto al voto, la forma expedita, transparente y confiable, con todas y cada de las 16 auditorías a las que he sometido ese componente tecnológico, pues haga a los venezolanos sentirse orgullosos del sistema electoral que tienen. Nosotros igualmente mostramos una nueva edición de la herradura electoral, la mesa de votación. De ahí 14.000 centros de votación en Venezuela que han sido evaluados, seguirán siendo evaluados para que sus condiciones biosanitarias estén a la altura del evento que tendremos el 6 de diciembre. Y asimismo hemos diseñado una herradura, una herradura que tiene elementos biosanitarios como el distanciamiento físico que en este momento están acompañando, quienes yo debo expresar un gran agradecimiento. Creo que estamos demostrando que juntos podemos, los medios de comunicación social, tanto público como privado, como las redes sociales, asumir el compromiso de que la ruta democrática tenga una fórmula responsable, ponderada, equilibrada, demostrar a los venezolanos y venezolanas que es lo que estamos haciendo en procura del fortalecimiento del Estado social, de derecho y de justicia en democracia. Vivimos en paz, cada proceso electoral es un ejercicio de paz. Así que es tiempo de elegir y vengan todos. Vengan todos a seguir participando, como lo están haciendo, en forma activa, y aquí estamos nosotros, en forma responsable, presentándoles desde clase de central, desde toda y cada una de nuestras dependencias, desde cada una de nuestras oficinas regionales electorales, el servicio al que nos hemos comprometido. En nombre de las rectoras y rectoras de este Consejo Nacional Electoral, para ustedes un gran saludo y le reiteramos el compromiso, el compromiso de cumplir con la misión que ustedes nos han encomendado. Feliz y bendecida tarde. Agradecemos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso Izaguirre, en lo que ha sido esta presentación de esta solución tecnológica y el diseño de la herradura electoral, lo que serán estos comicios parlamentarios el próximo 6 de diciembre en nuestro país. Precisaba cómo Venezuela consolida esta democracia participativa, al tiempo que mencionaba que se estarán realizando, antes, durante y después del proceso electoral, 16 importantes auditorías. Comienza este lunes 12 de octubre, justamente lo que es la auditoría del software de las máquinas de votación. Están dadas las condiciones para que los más de 20.700.000 electores vayan a participar en esta fiesta electoral de los próximos meses. Con esta información, desde la sede del Consejo Nacional Electoral, voy a retornar el contacto. Adelante.